El veto a un artículo de la ley de bancos por parte del Ejecutivo ya despierta debate en el Congreso, entre los que respaldan la postura de la Fiscalía y la CEPRELAT de respeto al veto, ya que afirman que la ley de promulgarse daría carta blanca a delitos como el lavado de dinero y el narcotráfico. Postura que se confronta con quienes afirman que actualmente se da muchas atribuciones a la Fiscalía violando el derecho a la privacidad de las personas. No, no, hay una postura, por lo menos en nuestro caso no tenemos una postura de bancada, creo que va a ser parte del debate acá en el Pleno. A mí me parece coherente el pedido de la Fiscalía, realmente, pero vamos a escuchar el debate, porque hay cosas que se debaten en el Pleno. En la propia bancada del PDP existen posturas dispares entre el senador y exfiscal Hernando Yusio y su parte Siremasi. En esta posición actual del proyecto de ley estaríamos haciendo impráctica e inviable la ley. Se está obligando al Ministerio Público a imputar primero y luego investigar, y eso es hasta inconstitucional. Para nosotros, por lo menos, es muy claro, tenemos una diferencia en la bancada. Las comunicaciones telefónicas o cualquier otra especie, todo absolutamente, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados, sino por orden judicial. En la realidad, la Fiscalía está haciendo cosas que la Constitución no le permite. Esa es la realidad. Y le voy a poner como ejemplo, con el tema del EPP, cuando Rafael era Ministro del Interior, no era así nomás. Se hacía con orden judicial y no era cualquier juez. La Corte designó a tres jueces, que eran los únicos que podían autorizar interceptación de llamadas. Pero jueces, ya otra vez, pretenden hacer que dar a los que tenemos un criterio diferente como los que tenemos algo que esconder. Yo creo que ellos son los que tienen algo que esconder. Porque si no, harían bien su trabajo, harían un pedido judicial y ahí se levanta. El tema fue pospuesto por la falta de cuórum en el Senado. Con imágenes de Guisazi, informó Alejandro Acosta para ABC Color.